Y vamos ahora a interiorizarnos sobre una historia que tiene que ver con una denuncia por discriminación a un joven que decidió junto a sus amigos ir a celebrar su cumpleaños en un bar. Estamos en comunicación con Mariana Álvarez, que es la hermana de Rodrigo, que es este joven, que terminó expulsado de este bar donde habían decidido festejar por razones que definitivamente no se entienden y que vamos a conocer ahora. Mariana, buenas noches. Contanos qué pasó. Hola, qué tal, buenas noches. Sí, en realidad no fue expulsado, sí, le dijeron por supuesto que no los iban a atender, pero digamos en ningún momento hubo ni violencia, nada por el estilo. Mi hermano Rodrigo con su grupo de amigos se reúnen en distintos bares de la ciudad, ya sea los sábados o los domingos, los domingos habitualmente, o sea, van, comparten, bueno, meriendan. En este caso puntual se juntaban por el cumpleaños de él. Hay casos, los días sábados, que se reúnen con un coordinador, parte de una actividad que desarrollan, y bueno, pero lo hacen también en forma solos, se juntan ellos habitualmente. Él tiene una discapacidad, pero que le permite desenvolverse solo perfectamente, digamos. Por supuesto. Él y este grupo de amigos comparten características similares, o sea, se manejan solos por toda la ciudad, de noche, de día, manejan dinero, o sea, y de hecho algunos de ellos prácticamente no se nota que tienen una discapacidad, salvo, bueno, entablando una relación un poquito más profunda o charlando un poco más. En el caso de los hermanos se nota, hablando y demás, una inocencia característica, obviamente que tienen un retraso madurativo menor, pero bueno, digamos, ellos van, salen, disfrutan y hacen un montón de actividades, ¿no? En la semana y los fines de semana. En este caso puntual, en realidad habían ido inclusive a otro bar de esta misma cadena, yo me enteré ahora a raíz de esto, y es más, me enteré por casualidad, por parte de mi hermano, habían ido a otro bar de esta misma cadena, sí, con un coordinador en esa oportunidad, porque era un día sábado como parte de la actividad. Ahora fueron solos. El domingo mi hermano llega más tarde con su novia, porque venía de un asado en la casa de mi papá, un asado familiar con motivo de su cumpleaños, y bueno, ya cuando llega ve como la situación incómoda, o sea, los reciben medio con mala predisposición, porque le dicen, mirá, llega como media hora tarde mi hermano, mirá, la verdad que nos desorganizaron, nos desordenaron todo el bar, porque eran muchos, eran 10, 11 chicos con mi hermano y la novia, y juntaron dos mesas. Entonces le dijeron, no, nos desorganizaron todo el bar, bueno, qué sé yo, que bla, bla, como mucha mala predisposición. Bueno, nada, se quedan, y en eso mi hermano ve como que, bueno, hablaban entre ellos de, qué sé yo, una situación bastante incómoda, los puso bastante incómodos, hasta que, bueno, finalmente viene uno de los mozos y les dice que no los van a atender, porque aparentemente en el medio hubo un llamado telefónico, no sé si del dueño o de quién, y les dice que no los van a atender, que se van a tener que ir, que no los van a atender, porque como son discapacitados mentales, tienen miedo que vomiten el bar, que se descompongan, que qué sé yo, bueno, que por favor se vayan, porque si quieren estar ahí tienen que hacerlo, o con un coordinador, o con un apoderado legal, o representante legal, bueno, cosa que mi hermano... Una exigencia que no tiene por qué existir si ellos efectivamente se saben desenvolver de manera independiente. Por supuesto, es más, mi hermano le explica, le dicen, no, pero nosotros aparte, como una vez, o alguna vez, a otra sucursal, capaz que hablaron con otra sucursal, además, fueron con un coordinador, como que se excusaron diciéndoles que, bueno, que en realidad, sí, tenían que ir con el coordinador y demás, y en una de las excusas, que ahora después te cuento un poquito el, digamos, cómo se transcurrió la semana, las explicaciones del bar, como que, bueno, como que en realidad ellos pensaban que tenía que venir un coordinador y que por eso no los estaban atendiendo y demás, y lo más, y se explicó, no, esta es una salida nuestra, es mi cumpleaños, no hay coordinador, bueno, no, no, de todos modos se tienen que ir, qué sé yo, mi hermano le dijo, nosotros nos manejamos solos por todos lados, bueno, no importa. Mariana, ¿cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano tiene 42. Ah. De hecho, en alguno, yo, digamos, a raíz de esto, yo indignada, de hecho, se fueron a otro bar, en la misma cuadra, uno de esos cafecitos de los alfajores, terminaron la tarde, bueno, lo más bien. Cuando mi hermano me lo cuenta casi, como te decía, de casualidad, la verdad que me da una bronca, una indignación, una tristeza, primero porque, ya te digo, pasa mucho esto, mucho más de lo que uno cree, no es la primera vez que les pasa, de hecho, yo me entero por ahí después de meses o después del tiempo. En este caso puntual me enteré justamente a los poquitos días y me entero, y además fue su cumpleaños, entonces, bueno, ¿qué hago? Pongo un posteo a modo de catarsis en Facebook. Y ahí es como que se empezó a reproducir y demás, se enteraron hasta esta gente al bar. En el transcurso de la semana, distintos padres fueron al bar para pedir explicaciones, para realmente, o para protestar, bueno, no sé, distintos motivos. Y lo que más me molesta y más me duele aún es, encima, la reacción a posteriori del bar. O sea, ¿cómo reacciona después? Nosotros, todo el mundo tiene, por ahí, derecho a equivocarse o meter la pata. Esta es una metida pata fea, pero bueno, pero el tema es qué hace uno después con eso. Esta gente, al contrario... Mariana, no tenemos mucho tiempo. ¿Pidieron disculpas? En realidad, si pidieron disculpas o no, yo no lo sé. Lo que sí, cuando fueron algunos padres a hablar, primero los maltrataron, diciendo, bueno, que en realidad los chicos esos mienten, ¿no? Como que no entendieron nada, porque en realidad era un malentendido, que ellos mintieron, que no entendieron nada, que qué sé yo, que para nada la intención era esa, que la intención era cuidarlos por si se descomponían. Bueno, en fin, una sarta de pavadas absolutas, que es mucho más cruel y mucho más doloroso. Claro, que aceptar los propios errores e intentar modificarlos. Mariana, esperemos que esto sea así y que sirva efectivamente para que esta situación no se vuelva a repetir en ninguna circunstancia. Gracias, por tu testimonio. No, a ustedes por permitirme escondir. Gracias. Un abrazo.